Bueno, ahora vamos a ver cómo bajamos este programa para que podamos conectar tu computadora y la nuestra. Apretas Download, Accept All Cookies y vas a ver cómo en realidad todo este programa, ¿ves? Se baja en la computadora. Después que baje, va a aparecer una pantalla así y vas a tener Allow Remote Control, Your ID y Password. Nosotros te vamos a tratar de mandar Remote Control y nos vamos a conectar juntas con las dos computadoras. Vamos a ver si funciona. Sobre tu computadora vas a tener esto, ¿ves? Se llama TeamViewer y de ahí vamos a poder conectarnos y ayudarte desde lejos con la computadora. ¡Gracias! ¡Gracias!